Construir un cambio permanente en la sociedad para promover el progreso y el desarrollo con la educación como instrumento de justicia social es la base del trabajo que día a día se realiza desde la Secretaría de Educación de Veracruz, afirmó su titular Xochitl Adela Osorio Martínez, al comparecer ante la 63 ABA legislatura del Estado como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. El tránsito exitoso de los estudiantes por el sistema educativo es la principal línea de trabajo de la dependencia impulsada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, por lo que se establecen diversas estrategias que conllevan a este fin. Los datos demuestran que hoy el número de niños que cursan el preescolar y la primaria a la edad que les corresponde es el mayor de la historia educativa de la entidad e indicó que gracias a la creación de 126 nuevos planteles de bachillerato, Veracruz tiene la matrícula más alta en este nivel. El caso similar es la de la educación tecnológica. Para TVS Noticias, TVSureste.com